Cuando en las calles siempre te veo linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Aunque te cuidas, vida y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Ingeniero Alberto Marcelo Pues no que no Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cumbia, cumbia, cumbia Desde la llenada del estado de México Con mucho sentimiento Y sabor Y también Música Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuinas, vida y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Púrame las penas del corazón Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Púrame las penas del corazón Enfermera no me hagas llorar Música 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 Música